Sevilla tiene un color especial y hoy más. Cáscara Marga se traslada a la capital hispalense para celebrar el primer orgullo transexual. Estamos aquí hoy primero por dos motivos. Primero por la sensibilidad desde la propia piel, desde las propias personas transexuales y segundo para celebrar lo que va a suponer el avance más importante de España y Europa que el próximo miércoles tendrá su conclusión en la aprobación de la ley de transexualidad que aprobará el parlamento andaluz y que va a ser una ley referente para toda España y para todo el mundo. La primera ley que despatologiza la transexualidad y que reconoce como un derecho humano la libre autodeterminación del género. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el café. Súper bien, es ideal, esta fiesta es ideal. Yo soy de aquí de Sevilla, es la primera vez que vengo, pero está súper bien. La verdad es que hay un muy buen ambiente y estamos muy gustos. Pues la verdad es que muy bien. La verdad la gente ha estado flojito al principio, pero después ya ha llegado, se ha llenado el percat. Y muy bien, la verdad, muy simpática la gente, maravillosa. Y espero que esto sea un principio para poder seguir más años y que esto sea un derecho para las transexuales. Todo es ayudar, todo es aportar. Y todo lo que sea bueno para esas personas que se lo merecen de verdad después de haber luchado tanto, lo que sea. Bueno, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ha acudido, que la verdad que es bastante para ser el primer orgullo transexual de Europa. Y muy feliz, muy feliz. Muy buen ambiente entre los artistas, muy buena acogida del público. Y realmente es una inyección de vitalidad para mí y para todas las personas que estamos como yo en este lugar, como personas transexuales, que seguimos no gozando de los mismos privilegios y derechos que el resto de ciudadanos. Estuve muy emocionada primero y segundo que no voy a parar con la lucha. Ya lo he dicho, si he estado aquí, soy la primera transexual en España que me casé y la primera transexual en España que fui la primera madre. Y además que fuiste madre de niños con unos problemas añadidos que es mucho más difícil. Yo he adoptado tres niños de paralíticos cerebrales y una niña sin novedad. Tengo cuatro, unos son muertos en tiempo. Los dos están en casa, llevo 36 años con mis niños ya. Y hay que seguir luchando. Sí, sí, tengo luchando por todo. Voy a luchar por los que vienen, por los que vayan a venir, por los que van atrás y seguiré luchando. Mando un saludo para Cáscara Marga. Muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto.